Continuamos pues, esto es El Jardín Olvidado, jálese mi chui Zafarrita Las flores que te llevabas, se secaron ya se van a quitar Digo que tu amor por mí El jardín que habíamos sembrado, dejado abandonado Otro vez es un mes Mira nada más que el industrial Pero lastima que ya te va Mas no creas que te voy a tocar Tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar A enamorar Venga se baila plebe Venga se baila plebe Si algo vio a tu amor por mí renace No le pase lo que pase No le voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor o congelado Otro vez es a desflorear Mira nada más que lindo estás Pero lastima que ya te va Mas no creas que te voy a olvidar Tu camino no vuelvo a cruzar Y me vuelvo a enamorar A enamorar No le voy a olvidar No le voy a olvidar Continuamos con algo Las más pedidas de las viejitas pero bonitas Puro cierrellito esta noche ¡Gracias!